9 de la mañana, 14 minutos amigos, seguimos adelante en desayunos informales en vivo en la mañana de la tele y ya vamos a recibir a nuestro siguiente invitado, Eduardo Paola. Sí, el ex intendente de Montevideo, Ricardo Ehrlich, que en los últimos días tomó el rol de coordinador del Frente Amplio en forma temporal hasta que, bueno, se realicen las próximas elecciones. El 5 de diciembre, bueno, en el primer discurso, después del saludo que se dio con el presidente saliente, Javier Miranda, Ehrlich decía que algunos de los desafíos que vienen de ahora en adelante tienen que ver con los temas de género, la división en Montevideo y el interior, esa franja que existe y también el referéndum sobre los 35 artículos de la ley de urgente consideración que se pretende derogar y que en estos momentos está en manos de la Corte Electoral. Pero bueno, vamos a conocer un poco más acerca de cuáles son los planes para estos meses del nuevo coordinador del Frente Amplio y además, sobre todo Ehrlich, y ya le doy los buenos días, ¿cómo vio en esta primera reunión que tuvo con el Frente Amplio, cómo vio el clima, cómo vio a la organización del Frente Amplio en este primer encuentro? Bueno, buenos días, muy grato de estar con ustedes, como lo dije fue inesperado, muy rápido, me conmovió la confianza, se trata de una tarea, yo estimo 20 semanas de transición, pero además la agenda es importante. ¿Ya está contando los días en el calendario, así? ¿Cuántos le quedan? Creo que hay que administrar el tiempo de acuerdo a la tarea, sobre todo porque si bien es transitorio y la transición no solo es de personas, es una transición que tiene que ver con la fuerza política en un contexto político que seguramente evocaremos, complejo, un momento difícil para el país, entonces son 20 semanas intensas, por lo cual hay que planificar la agenda adecuadamente. ¿Y lo obligaron a salir? Nadie obliga a salir a nadie, es una opción, pero me daba, no podía no dar un paso adelante, no podía dar un paso al costado. Pero fue sorpresivo, como usted decía, no sé, se había hablado sobre antes. Fue sorpresivo, estaba muy confortable, menos expuesto, entendiendo que estaba asumiendo mi ditancia y responsabilidad en el Frente, en la comisión de programa, pero bueno, no podía dar un paso al costado y aquí estoy. Y eso que le preguntaba a Paula recién, ¿cómo encuentra a la orgánica del Frente Amplio, al... Bueno, creo que además me tocó un momento particular, que sin duda es una fuerza política que sufrió el desastre del gobierno, un balado, bueno, eso seguramente lo votemos en el correo de la entrevista. Después, digamos, había todo un proceso de mirar hacia adelante, de recomposición, y con una agenda política compleja, un cambio de rumbo en la orientación de la política nacional fuerte, pero de pronto hay un hecho que creo que marca el momento político y los próximos meses, como fue el resultado de la recolección de firmas, que sin duda impactó de manera importante también al propio Frente Amplio, es una señal muy fuerte de la ciudadanía hacia una fuerza como el Frente Amplio. ¿Revitalizó ese resultado del Frente Amplio? Yo creo que eso, yo lo que noté es que cambia el ánimo de las militantes, de las militantes, de los propios dirigentes, pero al mismo tiempo lo que me estaba verificando en las últimas semanas, vinculado a la recolección de firmas, pero por fuera de eso, es una participación de nuevas generaciones, de personas con, no necesariamente con largas trayectorias o compromisos en sectores organizados, aunque también los hay, y que implicaba un aire de renovación, de búsqueda, de búsqueda de nuevos horizontes, de cómo encontrar los caminos. Y creo que se sentía, sentí eso en el plenario, lo venía sintiendo y en el plenario se notó muy fuerte. Ahora, la instancia de la recolección de las firmas y, bueno, eventualmente que salga el referéndum, ¿le sirvió al Frente Amplio para sentir un respaldo de la ciudadanía, como usted decía, o le sirvió para mejorar la puntería de un Frente Amplio que de repente no venía apuntando bien? Creo que sería un error considerar eso como un mérito del Frente Amplio. Es una señal muy fuerte que yo creo que es de la gente, del movimiento social, del movimiento popular. Por supuesto el Frente Amplio estuvo al lado, pero creo que hay que verlo como una señal de la gente hacia la política, hacia los sectores políticos, al Frente Amplio sin duda es una señal de alento, de estímulo, de lo que es el mensaje de la ciudadanía y también es un mensaje para la coalición de gobierno. Entonces creo que es un hecho político que nos va a marcar en los próximos meses, no solo por el referéndum, sino en cuanto a lo que es un mensaje ciudadano muy fuerte. La reposición al Frente Amplio, o sea, lo que le preguntaba Nico, perdón Leo, le da como un foco al Frente Amplio en el cual centrarse en su nuevo rol de oposición que tanto le ha costado, dicho por propios dirigentes del Frente Amplio, tanto le ha costado como partido político ubicarse en el rol de oposición después de 15 años de gobierno, que esto del referéndum le da como un centro. Hay varias preguntas, uno en cuanto a lo que es la oposición, la oposición responsable, la oposición constructiva que hay que hacer, centrada por supuesto en el proyecto del país, pero además acompañando el devenir del país y las tareas de contralor, en las tareas más de asegurar de la mejor manera el bienestar de la población desde la oposición. Eso después de 15 años de gobierno nacional hay que reemprenderlo, hay recambios también generacionales en lo que es el propio Parlamento y hay que volverlo a reemprender. Bueno, eso por un lado. El tema de la ley de urgente consideración y el referéndum para los próximos meses es una instancia política mayor, pero no es la única. Estamos en un contexto difícil para el país, creo que hay distintos componentes desde el punto de vista político, sin duda, el proyecto se viene instalando, entonces preocupa, pero también preocupa lo que es la situación de la gente y la propia situación del país. Tanto, por un lado, entendemos que el proyecto que se está desarrollando impacta sobre todo en los sectores más vulnerables y compromete lo que es a nuestro entender el proyecto de futuro, pero sobre todo preocupa mucho lo que es el impacto de la propia pandemia, el efecto en todos los órdenes de la vida del país, sin duda social, en todos sus aspectos, desde el impacto de las familias más vulnerables, es el trabajo, pero también la educación, los aspectos psicológicos, la vida de las familias, el impacto en ciertos sectores, el impacto en la mujer, la vida de las familias, los niños, los adolescentes, pero también el impacto en la economía, en la producción, cómo hay que salir adelante, y al mismo tiempo hay un contexto internacional que ustedes han visto cambiante, con nuevas reglas de juego, tenemos que navegar, van a ser meses difíciles. Entonces hay una agenda política nacional que hay que tener que prestarle mucha atención, el Frente Amplio tiene su propia agenda política interna, compleja, solamente profundicemos en algunos aspectos, y al mismo tiempo están los problemas centrales de la gente donde hay que estar al lado. Ese es el momento, me toca compartir 20 meses, hay que ordenar la agenda. De cambio de tema, ayer hubo, todos lo vimos en un programa de televisión que se planteó el tema del senador Andrade, de algunas irregularidades o dilaciones en los aspectos de reglamentar la construcción de su casa, y algunos adeudos de impuestos municipales, hubo una reacción muy fuerte de defensa del Frente Amplio de Andrade en las redes sociales de muchos legisladores, ¿cómo vio usted todo el episodio? ¿Cómo lo ve, digamos? Con pena, y yo creo que el senador Andrade salió y explicó la situación. Creo que es muy importante que en la vida política del país, el tema del respeto y cuidar la ética de unos y de otros es un elemento muy importante. Creo que el Frente Amplio se expresó, distintos componentes del Frente Amplio, sectores que se han expresado respaldando al senador Andrade, él mismo explicó la situación. No, voy a profundizar un tema que yo creo que es realmente, me apena la forma y la que se ha hecho eso. Creo que la explicación del senador Andrade es absolutamente clara, contundente, y creo que él es un ejemplo para la ciudadanía. Erlich, volviendo al tema del Frente Amplio, el propio Javier Miranda y otros dirigentes importantes han señalado que le tocó un momento muy difícil al expresidente, atravesarlo con la pérdida del gobierno, con la situación que tuvo que atravesar de esto que decíamos recién de reposicionarse como oposición, volver al rol de la oposición el Frente Amplio. Pero también fue muy criticado Javier Miranda por su gestión, y también se le cuestionó una falta de liderazgo o diferencias internas y demás que no se pudieron conciliar en su momento. ¿Usted hace una evaluación de lo que fue la gestión anterior de Miranda y las cosas que le parece que hay que mejorar de acá para adelante? Hubo una evaluación de la propia mesa política que agradeció sus tareas con un énfasis muy particular de voces que llegaban de distintos rincones del territorio, del interior donde Javier Miranda trabajó intensamente. Le tocó un periodo complejo, el último periodo de gobierno del Frente, y después toda una etapa realmente compleja de una transición donde la fuerza política tiene que asumir su derrota electoral, su desgaste, son tiempos complejos. El Frente yo creo que ha sido un trabajador incansable y que ha hecho un aporte y que ha sido reconocido. Al mismo tiempo yo sé que al final de las tareas, cuando uno cumple tareas de esta naturaleza como las que estoy cumpliendo en forma transitoria, es objeto de respaldo, de valoraciones positivas y también de críticas. No puede ser de otra manera. Después el tiempo va guimando algunas asperezas de lo que son la vida política y las opiniones conjunturales y afloran los valores y los aportes centrales, yo creo que son todos los órdenes de la vida, a nivel político, y en estas tareas de responsabilidad es inevitable que haya siempre matices en la evaluación. El caso de Javier Miranda es realmente positivo en un contexto extremadamente complejo. Una fuerza política que además fue creciendo, que tiene una forma de vida interna altamente participativa y democrática, eso implica dinámicas, pero también implica desgastes que acompañan el crecimiento y creo que explican esa complejidad y la complejidad actual. Abrazo. Perdón. No, quería preguntarle, justamente usted hacía referencia a la participación y al estar. Una de las críticas más grandes que ha tenido el Frente Amplio después de que perdió las últimas elecciones ha sido su alejamiento de alguna forma de la gente, de los propios Frente Amplistas, de las bases. Entonces, ¿coincide con esa visión y por qué cree que se dio? Coincido con eso, creo que forma parte también de ese desgaste que imponen las tareas de gobierno, las responsabilidades, los tiempos de gobierno. Yo aprendí en la Intendencia algo que me marcó para toda la vida, el camino más rápido en la vida pública, política, en una agenda política, es el camino que pasa por la gente. Uno diría, a veces lleva a dedicar más tiempo a escuchar, a conversar, a convencer y hay urgencias a nivel de lo que son las tareas de gobierno y a veces uno busca atajo, finalmente ese camino es el camino más rápido y además es el que permite construcciones más durables. No hay nada que sea eterno, pero las construcciones durables son las que se hacen con la gente. Creo que parte del desgaste político, a pesar de los esfuerzos que se hicieron en los tres gobiernos Frente Amplistas, explica eso más otras cosas. Va a haber un Congreso, es una instancia de balance, autocrítica, hay documentos que estaban ya elaborados para el Congreso y bueno, se está buscando entonces ese punto de inflexión. El futuro del Frente Amplio depende de cómo se acerque, esté al lado de la gente, cómo abra los brazos, levante la mirada hacia el futuro. Y ese es el desafío que se tiene arriba de la mesa. Bien, Nico, tenías una última pregunta para hacerle antes de cerrar. No, bueno, iba por el lado de la renovación de las autoridades, si usted tenía algún perfil, alguna característica que debiera cumplir quien se ocupe y quede al Frente Amplio luego del Congreso. Bueno, no corresponde que yo haga un retrato de robo. No, bueno, pero capaz que en abstracto podía tener que tener un perfil. Creo, creo, creo. El Frente Amplio atravesó en las últimas dos elecciones justamente la instancia de la elección interna abierta. Seguramente tiene una evaluación sobre si esa fue una instancia positiva o no. O si hay que buscarlo. Claro, claro, claro que tengo. Lo primero es, tengo mis opiniones. Creo, en la tarea que tengo hoy, tengo que ayudar a que el debate, los intercambios permitan la mejor síntesis en relación a todas las preguntas que me acaba de hacer. Al mismo tiempo, creo que los nuevos liderazgos, están surgiendo nuevos liderazgos y creo que tienen que haber señales muy claras que ya no se trata solo de las personas, que sí, que es importante, pero se trata de las ideas con las cuales los que asuman la conducción, la coordinación futura, con qué ideas y con qué propuestas lo hagan. Entonces me parece que no es solo un tema de personas, es un tema de que ese cambio se haga con una mirada, con nuevas proyecciones que afirme lo que es importante una fuerza política como el Frente, que son sus principios, sus valores, sus referentes centrales, pero necesariamente hay que asumir ahora los desafíos, los nuevos tiempos, nuevas proyecciones, nuevas perspectivas que atraviesan la política y lo político, desde el género, el ambiente, seguimos hablando de un Montevideo y un interior y tenemos ahí como una barrera hasta psicológica porque ya no es más ni de comunicación ni de distancia, es otro tipo de cosas y tenemos que pensar en un país integrado, en un país donde desde todos los territorios la gente participa y protagoniza la vida del país y la vida política en particular. Erlich, le pregunto cuál es su visión sobre este punto, el Frente Amplio no tiene un problema para procesar las críticas cuando vienen de afuera, ya sea de la oposición o de la prensa, pienso en el caso Sendik por ejemplo, no sé cuál es su visión sobre ese caso, recordemos que hubo un plenario ahí que dijo que todo era un complot de la prensa y de la oposición, hubo algunas voces escasas que siempre se mantuvieron en otra posición pero que eran mínimas y algunos hasta se fueron del Frente Amplio, luego el Frente Amplio cambió pero le costó mucho tiempo procesar todo eso, pienso, es un episodio completamente menor y no se puede comparar lo de ayer de Andrade, pero de vuelta veo lo mismo, veo ante algo que viene de otro lado, un abroquelamiento en aceptar algo que decir, bueno, veamos a ver si hay algo para criticar o no, no tiene un problema ahí el Frente. A ver, yo creo que su pregunta y su inquietud la podríamos abrir a toda la política y a todos los sectores, no quiero meterme en eso, pero me parece que es eso. Pero usted es el presidente del Frente Amplio. Por supuesto, entonces por eso le voy a responder. Creo que el Frente tiene que, yo le decía, afirmarse en sus referentes éticos, en sus principios y eso es un elemento central. El desgaste implica también que afloren esos problemas que tenemos como personas, ¿verdad? Que cuando empezamos a desempeñar una tarea, ocupamos una función en la vida, empezamos a saber que sabemos casi todas las cosas y nos empieza a atacar esa enfermedad que está como esa definida como uno de los pecados capitales que es la soberbia y el no saber escuchar o el no escuchar. Creo que eso nos afecta a todos como personas y afecta a las fuerzas políticas y tienen costos que hay que asumir. Eso de manera general. El caso de Sendy creo que fue laudado, creo que tenía que haber sido tratado de mejor manera internamente, fue un caso doloroso, dificultoso por muchas razones, más allá de que mi opinión sobre cómo fue o no fue laudado y se cierra con una posición de Frente Amplio que lleva a Raúl Sendy a renunciar a su cargo de vicepresidente. Eso es muy fuerte. Y creo que también hay que ponerlo en la balanza. Ese paso del costado yo lo valoraría tanto en lo que tiene que ver con su actitud personal como en lo que tiene que ver con la respuesta del Frente. Fue tardía, podía haber sido con otros costos, con otra, pero creo que es un mensaje fuerte. Después la vida y el momento político va iluminando ciertos aspectos y no fue menor. No es el momento de revisar la vida política como uruguayo, pero creo que una fuerza política hoy, de cara al futuro, tiene que afirmar en todas las fuerzas políticas, los referentes éticos centrales de quien asume responsabilidades públicas al mismo tiempo que como personas. Es un tiempo donde marcar los referentes éticos en la vida cotidiana, en todos los órdenes de la vida, aparece como un tema central, que es en última instancia totalmente político. Bien, Ricardo Dolich, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, ha sido muy amable. Estaremos atentos a lo que ocurra. 5 de diciembre en principio son las elecciones, ¿no? Esas son las fechas. ¿Puede postregarse? En esos 20 meses yo, esos 20 semanas, perdón, calculo exactamente las fechas para llegar. Gracias, Erlich. Por favor, ha sido muy amable. Bueno, momento de actualizar los datos y el pronóstico del tiempo.